Hola, mi nombre es Omar García, soy sobreviviente al 26 de septiembre. Soy Berta Nava Martínez, mamá de Julio César Ramírez Nava. Mi nombre es Hermenegildo Ortega Carlos, soy el tío del joven Mauricio Ortega Valerio. Pues a mí me mataron a mi muchacho el día 26 de septiembre para amanecer el 27. Este 26 de enero se cumplen cuatro meses de la desaparición forzada de nuestros compañeros. El día 26, se están cumpliendo cuatro meses. El día 26, cuatro meses de nuestros muchachitos masacrados y secuestrados por el mismo gobierno. Por eso estamos convocando una nueva acción global por Ayotzinapa en la exigencia de la presentación con vida de nuestros compañeros. Creemos que es importante que la gente salga a manifestarse. ¿A qué le tenemos miedo? Nosotros no le tenemos miedo a nada y tenemos que demostrarlo. ¿A qué le tienen miedo ellos? Esa es la pregunta. Porque al invisibilizarnos, al desacreditarnos, es porque le temen a la organización del pueblo. Es porque le temen a que a partir de lo que pasó el 26 de septiembre se haya gestado todo un movimiento y hoy por hoy empecemos a cuestionar de fondo el asunto y empecemos a tomar acciones reales, tanto acciones directas como organizadas para refundar nuestro país, que es México. Y que vea el gobierno que no somos poquitos, como dice él, que somos minoría. No somos minoría, somos mayoría. Y que no nos van a callar la boca. Vamos a seguir adelante. Seguiremos al pie de la lucha. No descansaremos hasta el día, hasta el día que nuestros hijos aparezcan. El día 26 de enero estén con nosotros. Se los pedimos de corazón. Por eso los invitamos a participar en la Acción Global por Ayotzinapa este 26 de enero. ¡Suscríbete al canal!